de noche caravana de placer de día la noble fecunda labor voluntad de vencer e indolencia fatal en ti unidos va el bien y el mal al sol de la ribera cantaré un himno de felicidad un canto de profunda fe al sol que con su bello resplandor el triste sueño que soñé cambió el feliz visión de amor ayer parecía así y años son los que han pasado pero yo nunca me olvido aunque voy y se acordé y aunque riendo en el festín me ven y aunque locos besos doy no es cierto que haya olvidado que por vos soy ahora es lo que soy de verdad yo te juro que parece que fue ayer sin piedad y se te hace mi consuelo de mujer y a pesar del tiempo que ha pasado de verdad parece que fue ayer así está bien grabada en mi recuerdo tu canción y aunque ya ni mi nombre de guardar tu corazón donde estés la deuda pagará y a cuesta llevarás mi eterna maldición yo soy la misma que en mi vida como a Dios te idolatrava y sus quinceanos ponía en tus brazos de don Juárez hoy tus ojos contemplando están un despojo de mujer y aunque hace un siglo en tu pecho mi corazón dice que fue ayer de verdad yo te juro que parece que fue ayer sin piedad visoteaste mis ensueños de mujer y a pesar del tiempo que ha pasado de verdad canta bien con esta me lleno de oro en cuanto termine me la mandaste a la mesa vas a entrar acá para dos que negocio hago yo con los clientes me la mandaste a la mesa te digo y lleva también una botella de whisky para brindar sí y después me la mandaste de guardar tu corazón donde estés la deuda pagará y a cuesta llevarás mi eterna maldición de su pecho me ofrecí un clave color carmín de su agro olor como ofrenda de su amor por él le dijo y él besó la flor y al llegar con dolor la fatal despedida prometeme por tu vida dijo que has de ser de pie pues si cruel me va a salir yo he de morir besando tu clave ¿quién es esa muchacha? una infeliz que debutó el otro día ¿te interesa? pero en la mujer breve es el dolor y en alas del viento voló el juramento que le hizo al brindarle la flor con un nuevo amor se borra el día de ayer sin un pensamiento para el sufrimiento de aquel que soñaba en volver no hay por qué extrañar este proceder amor que si ha ido cayó en el olvido que siempre fue así a mi amor pero aquel volvía aunque el tiempo cruel marcó el clavón que ella le dio cuando partió mostrando la marquita flor le dijo fue la flor más fiel duró menos su profundo amor y al suave olor de tu clave pero yo cumpliré lo que ayer he jurado y su pecho la esperado un puñal atravesó delante de la infiel la vida dio besando su clave ribera palpitante ribera palpitante de color y ardor y afán de sol de luz la sombra nocturna quiebra tu vigor con tu cruz de dolor de noche caravana de placer de día la noble secunda labor voluntad de vencer e indolencia atacar en ti unidos van el bien y el mal al sol de la ribera cantaré un himno de felicidad un canto de profunda fe al sol que con su bello resplandor el triste sueño que soñé cambió el feliz visión de amor en ti unidos 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 en ti unidos